Mientras en el Estado de México fue captado este presunto secuestro de una menor en Naucalpan, le decimos presunto, ya verá por qué. Cámaras de seguridad grabaron el momento en el que esta mujer y un hombre tratan de detener este vehículo que vemos en pantalla. La mujer incluso es arrastrada, vea nada más, mientras intenta rescatar a una niña, su hija, a quien llevan a bordo del vehículo. Sin embargo, un comerciante declaró que la señora y el hombre viajaban en ese mismo auto donde discutieron con otra pareja. Aunque nadie ha acudido a denunciar estos hechos, la Fiscalía Estatal abrió ya una carpeta de investigación de oficio. Le vamos a dar seguimiento a esta historia, por supuesto, para saber de qué se trató. Si fue un intento de secuestro, fue un secuestro, privación de la libertad. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué fue lo que sucedió ahí?